Chicos, chicos, mami póngale el babero al niño, tenga, vean, sí, que se le arriba la ropa después que la lavan Y mami, ya me me hagas trip para que me ayude a conectar esto que no, no escucho nada Listo, listo, chicos Mami, el micrófono está apagado Ay, sí, chicos, perdón Ay, creo que ya me escuchan, ya los escucho, háblenme Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo video aquí en mi canal de YouTube El día de hoy vamos a estar imitando tipos de estudiantes en clases online Ya que, pues todo este tiempo hemos estado estudiando clases online Y he descubierto algunos tipos de estudiantes que no pueden faltar en nuestras clases virtuales Y que incluso a veces nosotros pertenecemos a este tipo de estudiantes Así que vamos a empezar con el video ya, ya, ya mismito Pero antes, si tú eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas en el botoncito rojo de allá abajito Y activa la campanita para que te lleguen todos mis videos Comencemos Hoy voy a hacer la mejor de la clase Mami, ya vengo, no me demoro Listo, estoy lista para mi clase Ay, voy a llegar tarde Ay, no mentiras, llegué una hora temprano Ay, qué importa Perfecta para todo mi libro Claro, mi libro Mi cuaderno Mi libro Listo, perfecto, voy a conectarme Voy a usar los audios No, 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 estos son muy pequeños No, 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 no Estos Para que yo escuche mejor Obviamente Listo, listo, listo Ay, ya hice mi tarea matemáticas de español de lectura No sé la de artes Pero esta la hago hoy Al igual es para dentro de un mes Listo, perfecto Hola chicos Hola profe, ¿cómo te va? ¿Cómo te fue? Bien, muchas gracias Rebeca Ah, ok ¿Qué horas serán? Yo profe, yo te puedo decir Son las 6 y 40 y 54 segundos de la mañana Hoy es lunes, obviamente Y hoy teníamos tarea Hola teacher, ¿cómo te va? Hola muñeca Teacher, llegué temprano Súper terrible Y pues nada, quería hablar contigo A ver, cuéntame cositas nuevas ¿Cómo sigue tu abuelito, teacher? Pues ahí va Ay, pues es que yo me imagino que debe estar re enfermo Porque es que este señor no se cuida Tú le debes decir Imagínate que mi mami sabe hacer una cebolla con miel Para esas dos horribles Así que dile que tome cebolla con miel Que eso es santo remedio ¿Y qué me cuentas, profe? Ya que llegué temprano No, pues se me regó el café Ay, ¿cómo así? ¿Regaste tu café? Mi mamá le echaba bonré Ay, y eso quita Con todas esas manchas Quita todo ¿Sabes qué, profe? Yo recojo su bata Yo recojo su bata con mi mamá Voy en un pasadito Y le recojo la bata Y se la lavo Y se la lavo Que yo tengo Es el truco perfecto Bueno, profe Hablamos más tarde Voy a intentar mañana llegar temprano Para chismosear un poquito A ver que usted me cuenta Papi, ¿va a desayunar? No, mami Debemos el desayuno Para después ¿Estás ahí, Juan? Sí, profe Aquí estoy Aquí estoy Chicos, ¿qué opinan Acerca de la economía? Que es un asco Ok, Samuel ¿Qué opinas tú? Me preguntan ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay, es que hable algo Ay, sí Ojalá que Rebeca responda Ay, no Se escribió Listo Ay, ya Uf Yo voy a participar Antes de que esa Gabriela Me quite el puesto Ay, sí, sí, sí No Imagínese que Don Gusto Sí, no sea canzón Sí, profe, mira Mami Dado, me cobro 500 por el plátano de más Ok Eh, ya Profe, claro Un sustantivo es una palabra Que sirve para designar los seres Claro, a mí se me hizo caro Pero igual deje así Porque entonces Por favor, haga silencio ¿Está en clase? Sí, estoy con una profesora aquí Mami, no he participado En toda la clase Entonces, cansó Cansó No, no, no Mami, ¿qué estás haciendo? No, mami ¿Cómo va a aparecer? Mami, no No sea ambiciosa Hola, profe ¿Cómo va? Ay, hola, niños ¿Cómo les va? Eh, profe Yo le quería decir una cosita Que no le pude decir en correo Pero se la quiero decir Por favor, explíquele aquí a la niña Que es que no entiende Qué es un proverbio Porque es que eso se la pasa Cachillando todo el tiempo Y no para Entonces, por favor Explíquemele ahí No, no acaba de hacer tareas ¿Qué son esas tareas? Mami, yo, yo Ay, sí, cantale tu bosa Ay, ay, brujón Profe, qué pena No, profe Yo sí entendí el tema No, es que mi mami aquí está exagerando Pero es que no Fue la de la vez pasada Que te expliqué Pero no, profe Yo sí entendí Qué pena Hola, profe Hola a todos ¿Cómo les va? No, pues mi abuela sigue muy bien Está en el Médico Melisa ¿Hiciste la tarea? No, yo ni hice esa tarea Sí, 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 profe Pero no te oigo ¿Cómo que la señal no me da? Sí, pero yo sí Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Que se hayan divertido un poquito Que les haya alegrado el día un poquito Espero que lo hayan disfrutado mucho Espero que se hayan sentido identificados con alguno Por favor, déjenmelo en los comentarios Y quería saludar a Sofía Monge Que también está cumpliendo años Le mando un beso enorme Feliz cumpleaños preciosa Muchas gracias por tu apoyo Muchas y muchas gracias Espero que disfrutes el miércoles en tu cumpleaños Espero que comas mucho pastel Y que la pases muy bien con toda tu familia Un beso para ti Y a Fernando Guzmán Otro saludito súper especial Muchas y muchas gracias por tu apoyo Y te mando un gran, gran, gran abrazo Bye Bye